¿Qué es la actividad académica? También compañeros, amigos, profesionales, estudiantes de criminología también, para un tema de relevancia científica y social como este, que preocupa en el plano social, por supuesto, y en el plano académico. ¿Qué es este seminario? Este seminario es el resultado de un proyecto de investigación que hemos desarrollado conjuntamente, tres universidades y diferentes instituciones que hemos contribuido todos a ello. Por un lado, la Universidad Autónoma de Madrid, por otro lado, la Universidad del País Vasco y por otro lado, la Universidad de Barcelona, juntamente con instituciones del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil y de Prisiones, o sea, la Secretaría General de Prisiones y la Dirección General de Servicios Penitenciarios en Cataluña y la Agencia del Menor en la Comunidad de Madrid. O sea, mucha gente, muchas instituciones y realmente los proyectos de investigación deben desarrollarse de esta manera, porque entonces cuando puedes acceder a la realidad por diferentes vías, etcétera. Entonces, el proyecto tuvo en origen como finalidad investigar, indagar los factores de riesgo de la delincuencia sexual, tanto en adultos como en menores, como en jóvenes, a partir de una muestra en Madrid, una muestra de los centros de la Comunidad de Madrid, y fue un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, que son los proyectos universitarios típicos de I más D, de cada cuatro años se dan. Nosotros este proyecto lo pedimos y nos lo concedieron en 2013 y hemos estado hasta 2017. Ahora que lo cerramos, ahora hemos pedido otro, bueno, no sé vosotros, nosotros hemos pedido otro, que no sabemos si queremos que nos lo den o que no nos lo den, porque, claro, también esto de decir que es un gran trabajo, ¿no? Es un gran trabajo y también algunos nos vamos haciendo más mayores y con menos ganas de tanta cosa. Pero bueno, bien, si nos lo dan, lo aceptaremos y estaremos encantados de seguir para continuar evaluando los tratamientos, la eficacia de los tratamientos también, porque el proyecto tiene la parte de factores de riesgo y la investigación de la criminalidad sexual, que es el sector que han llevado la Autónoma de Madrid y la Universidad del País Vasco, juntamente con los colegas de los ámbitos de la policía, y luego tiene una parte preventiva y de tratamiento que hemos llevado nosotros en la Universidad de Barcelona, juntamente con los servicios de prisiones de Cataluña y del Estado y la Comunidad de Madrid, la Agencia del Menor, ¿no? Entonces, este ha sido, digamos, el gran objetivo y como resultado de eso, pues tenemos mucha información, muchos datos, algunos de los cuales se van a presentar aquí, justamente en este seminario, a lo largo de la mañana y de la tarde, como resultados específicos. Bueno, en tercer lugar, me gustaría, pues, bueno, agradecer, y ya en tercer lugar y final, digamos, agradecer a los ponentes, pues todas ponentes, gente joven también, esto es otro aspecto muy importante, ¿no? Aquí hay muchos alumnos de Criminología, de primero y de segundo, y de… Entonces, yo les animo a la investigación, en fin, a diferentes cosas en las clases y también que vean que el resultado está, es decir, que hay personas graduadas en Criminología o en Psicología o en educación, etcétera, y que están ya haciendo investigación y presentando resultados y hoy tendremos ejemplos de estas personas aquí, tanto de las universidades, digamos, de Madrid, etcétera, como de la de Barcelona, ¿no? Bueno, entonces, agradecer a los ponentes, a los investigadores, que ha habido muchos aquí en este proyecto, a todos los asistentes, amigos y colegas y alumnos, en fin, y diferentes personas que, bueno, muy cercanas profesionalmente a mí, ¿no?, que están en esta sala, y también a quienes han hecho posible todo el desarrollo de este proyecto, el Ministerio de Economía, que nos financió el proyecto, la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, que nos ha ayudado un poco para la logística del proyecto, y por encima de todo, a este Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, me gustaría expresar una especial gratitud a todas las personas de este centro, pero en particular, pues a Marta Ferré, que está por aquí, creo, o en la sala o fuera, que es la responsable de formación y de investigación del centro, que se ha, digamos, entregado, pues, todos estos días a resolver todas las logísticas y cuestiones que teníamos que resolver, a Silvia Martínez, que también estará aquí, por su ayuda, que ha sido enorme también, Patricia Núñez, Artur Barrio y otras personas de este centro que han hecho viable el seminario. A todos ellos, gratitud mía y de todos nosotros, pues por su enorme eficacia y el buen hacer de este centro. Yo he de decir que lo conozco bien porque yo estuve en este centro años atrás y sé que aquí se hacen las cosas, en fin, realmente con gran eficacia y con gran cariño mimando todos los temas, los detalles de las salas, del seminario, que todo quede, en fin, y eso es muy importante. Y también por su ayuda, también, para la logística de algunos de los viajes, de los ponentes, etc. Por tanto, mil gracias porque no habría sido posible sin este centro hacer esto. Además, he de decir, quiero recordar, para los que lo sepan y para los que no, sobre todo, que este centro tiene un especial significado en la materia que vamos a hablar, esto aquí, hoy, ¿no? O sea, el tema de delincuentes sexuales, la investigación en delincuencia sexual y el tratamiento de delincuentes sexuales. Ya que este centro ha sido impulsor, realmente, desde los años 80 que se creó este centro, hasta hoy, que está aquí, como puede verse, ¿no? Pues ha sido impulsor de la investigación criminológica general en todos los ámbitos, en Cataluña y en toda España. Fue centro pionero en todos los temas de investigación que no había nada en los años 80. Es decir, no había nada, sencillamente, ¿no? Salíamos de la dictadura en los años 70 y la criminología, después de la guerra, pues quedó anulada, como tantas otras cosas, ¿no? En la época de la dictadura y, por tanto, no había investigación y aquí se inició, pues, hasta hoy, ¿no? Con un montón de colecciones, de libros, de resúmenes de investigación, de actos como este, seminarios diversos, presentación de investigación, de recerca, en fin, diferentes. Y luego, en materia específica de delincuentes sexuales, quiero también recordar que este centro, justamente, fue cuando no existía ni la idea de hacer nada a este respecto en España. Fue en los años 90, hablo yo, y en concreto en 1993 y 1994, el impulsor de tres grandes estudios sobre delincuencia sexual con muestras de adultos y de jóvenes para la preparación de un programa de tratamiento que se encargó desde este centro al profesor Vicente Garrido y a María José Benito, que es el famoso SAC, digamos, el famoso Programa de Agresores Sexuales, y esto fue este centro quien lo impulsó, quien lo pensó y quien, finalmente, encargó ese trabajo a dos expertos para que lo hicieran operativo, ¿no? Y, además, luego, la Dirección General de Estudios Penitenciarios aplicó estos programas ya en el año 96, inicialmente en Cuatre Camins y Brians. De ahí se expandieron luego a Cataluña y en el año 2000 a toda España. En el año 2000, bueno, y este centro gestionó eso también. La Dirección General de Estudios Penitenciarios pidió poder aplicar estos programas en todo el conjunto del Estado, y, bueno, por supuesto estará un bien público y así se hizo, ¿no? Y este centro gestionó todo esto. Por tanto, con esto he querido decir que el círculo se cierra, lo que empieza en un sitio, a veces vuelve a ese sitio, ¿no? Yo creo que hoy estamos aquí, pues, en este círculo, digamos, de investigación que empezó aquí y también hoy lo vamos a desarrollar. Y, por último, me gustaría, ya he dicho por último dos veces, pero me gustaría, no, solamente logística del seminario, aunque luego en cada aspecto se va a ir concretando. O sea, el seminario está organizado en dos grandes secciones horarias y temáticas. Ahora a la mañana, la temática de investigación criminal y perfiles criminales de los delincuentes sexuales, con una conferencia de la profesora Jessica Goodhans de Birmingham, que es sobre esta materia, que ya se ha visto en el programa que está en inglés, no habrá traducción simultánea, ¿eh? No hay traducción simultánea, de las conferencias de esta mañana y de esta tarde, las de inglés. La otra será, obviamente, en catalán, en castellá y será, ¿vale? Entonces, la sección, digamos, de investigación criminal. Y luego a la tarde habrá una sección de prevención y tratamiento de la delincuencia, también con unas ponencias iniciales de investigación y luego una conferencia final del profesor Lossel. Además, en las mesas, tanto de esta mañana como de esta tarde, además de, digamos, de la estructura que habíamos concebido inicialmente, hemos improvisado, porque también esto requiere, a veces vamos pensando sobre la marcha y esto lo pensamos ayer, digamos, ¿no? Pero hemos pensado que otros investigadores que están en esta sala, colegas del mundo profesional, que han trabajado en todo esto, etcétera, bueno, y del mundo académico, porque aquí todos compartimos un poco todo, ¿no? Por eso, pues, hagan, digamos, en cada sección de estas una especie de papel, digamos, de comentario al hilo de las ponencias que se presenten y posibles preguntas o conclusiones y estarán aquí, ¿no? Y estarán aquí Enrique Soto, José Luis González y José Manuel Quintana esta mañana del ámbito policial, acompañando a la profesora Andrea Jiménez Salinas y al profesor César San Juan, en la coordinación de las ponencias. Y luego, a la tarde, con el profesor Antonio Andrés Puello, pues, estarán Alfredo Ruiz, de Prisiones de Madrid, y José Luis González Cieza, de la Agencia del Menor, que aquí nos acompaña, ¿no? Bueno, nada más. Ah, una advertencia más que me han dicho que hiciera un comentario más, en el sentido de que los certificados de asistencia no se darán de modo inmediato hoy, sino que se enviarán por e-mail en unos días, porque no era viable hoy. Pues, nada, sin más, paso la palabra a mis compañeros en esta mesa, Andrea Jiménez Salinas, por el proyecto en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, Santiago. Yo, como no me uno a los agradecimientos que se han dicho por Santiago, y especialmente, bueno, le quiero agradecer, en primer lugar, la organización de este seminario, que sé que, bueno, estaba al final del proyecto y ha sido una cosa complicada de gestionar, pero realmente me hace especial ilusión compartir con todos ustedes, y bueno, con también los miembros que han participado en la investigación, poder llegar hasta aquí, ¿no?, hasta el final de un proyecto que realmente ha durado tres años y ha sido complejo, ¿no?, porque somos un equipo bastante multidisciplinar y, además, perteneciente a diferentes universidades y, además, las instituciones que Santiago antes ha comentado, que han participado, que realmente han sido el motor de este proyecto. Sin eso, es imposible que nosotros, desde el mundo académico, podamos haber concluido o poder presentar los resultados que hoy se presentan. Eso está demostrado sobradamente, pero me hace especial ilusión por eso, porque realmente hemos llegado hasta el final, ¿no? Ha habido momentos en los que pensábamos que no llegaríamos a cumplir con los resultados, a cumplir con los objetivos planificados, porque han surgido dificultades en el camino, pero realmente yo creo que lo que vamos a presentar hoy es bastante satisfactorio, porque hemos llegado a poder cumplir sobradamente los objetivos del proyecto, que era ir avanzando un poco tanto en la investigación policial relativa a agresores sexuales como en la parte de tratamiento en agresores sexuales, ¿no? Entonces, realmente, bueno, para mí es una satisfacción poder estar con ustedes presentando los resultados de la investigación. Pero, como ya digo, esta investigación no hubiera sido posible sin la ayuda de muchísimas personas. Esto ha sido una labor de equipo en la que ha participado mucha gente, y especialmente yo quiero agradecer, en la parte que me toca del proyecto relacionado con la investigación policial, la participación de Guardia Civil y Policía Nacional, que están aquí presentes, y luego nos acompañarán en la presentación de nuestros resultados, que realmente han sido quienes han hecho posible que nosotros podamos llegar a lo que hemos llegado, que a lo mejor, bueno, pues nos hemos quedado en una primera fase de aportación, pero creo que realmente es un avance importante respecto a lo que existe actualmente. Pero ellos nos han proporcionado los datos, ellos nos han abierto las puertas de la institución, que eso realmente para nosotros ha sido el mayor regalo que se puede hacer, porque si no, eso no hubiera sido posible. Entonces, realmente, todo mi agradecimiento, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, gracias, porque realmente todos esos resultados también es para volcarlos y que ellos puedan desarrollar nuevas técnicas o nuevas formas para mejorar la eficacia de la investigación. O sea, la idea de este proyecto no era solo recoger datos y recibirlos desde la academia e intentar publicar nosotros, no. La idea de este proyecto es tener resultados positivos para que la investigación mejore en la ambición policial y que los resultados de esta investigación se puedan volcar en la práctica. Entonces, pues en ese capítulo de agradecimientos, pues ya he dicho, las instituciones que han participado en este proyecto han sido especialmente relevantes. Luego, también quiero agradecer especialmente al equipo de la Universidad del País Vasco, a CERSA San Juan y a Laura Voz Mediano, que también han participado en esta parte del proyecto, en la parte que presentarán posteriormente sobre el análisis geográfico, de alguna manera, de los datos que teníamos sobre agresores sexuales con víctima desconocida. Ellos han sido un elemento fundamental también que han aportado muchísima experiencia en el campo, en esta parte del proyecto, ¿no? También, por supuesto, la Universidad de Barcelona, con el equipo de Santiago y las personas que han colaborado, porque también hemos estado conjuntamente en diferentes seminarios, intentando cuadrar también los datos que teníamos nosotros, los datos que tenían ellos, a ver si podíamos, de alguna manera, conjuntamente ir avanzando en esta materia, ¿no? Bueno, agradezco también a Meritxay Pérez, que estará con su niño por ahí, porque no la veo, que en el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido el motor también de este proyecto. Ella ha coordinado excelentemente el proyecto y ha llegado hasta el final, incluso con su bebé a cuestas, ¿no? Realmente tengo que agradecerle, aunque no esté aquí, pero bueno, ya se lo digo todos los días, o sea que, pero públicamente quería expresar mi agradecimiento. Y también con alumnos, también los alumnos que han participado a lo largo del proyecto, que han sido varios, aquí está representado Rafael Beato, que presentará conmigo una de las comunicaciones, pero han sido más los que han participado en la recogida de datos, han ido por todas las, bueno, por 11 cárceles de toda España, recogiendo datos sobre asesorios sexuales, y eso realmente, bueno, pues también es de agradecer, porque sin ellos no hubiera sido posible la recogida de los datos manual, porque ha sido una cosa muy manual, ¿no? Y no podríamos estar presentando los resultados aquí. Y finalmente, también quería agradecer a Daniel Ramos, que es un profesor que también tendrá la ocasión de escucharle en la mesa que nosotros presentamos. Ah, está ahí. De la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma de Madrid, que también ha puesto la guinda en el pastel en este proyecto. No estaba inicialmente propuesto en el equipo de investigación, pero realmente ha sido la persona que ha permitido, bueno, pues al final que toda la construcción más teórica de análisis estadístico de los perfiles pudiera materializarse en un instrumento útil o posiblemente útil para la policía de cara a la mejora de la investigación. Luego tendrá la ocasión de escucharle. Y nada más por mi parte, pues si me olvido a alguien, lo siento, no era mi intención, pero bueno, pues lo que quiero trasladar es que esto ha sido una labor de equipo y que yo creo que todos estamos aquí. Muy agradecidos a Santiago porque nos permita de alguna manera en esta conferencia poder presentarles los resultados de la investigación. Muchas gracias. 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 Así que gracias por eso a ella y gracias a vosotros por haber venido y que nos deis la oportunidad de contarlo y de transmitirlo. Estamos encerrados permanentemente en el Instituto Vasco de Criminología haciendo investigación y de vez en cuando poder salir a diseminar el conocimiento pues es una gran satisfacción para nosotros. Nada más. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Bueno, buenos días. Por mi parte quisiera, en nombre de la Dirección General de Servais Penitenciaris, quiero saludar en primer lugar a todos los asistentes a este Seminario Internacional de Predicción, Prevención y Tratamiento con Delincuentes Sexuales. Gracias. Pero también saludar a algún compañero o compañeros de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, que me consta que están por aquí. Y también felicitar a los equipos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Barcelona por el trabajo realizado durante estos cuatro años en este proyecto tan ambicioso. Como no, una vez más y como siempre, agradecer también al Centro de Estudios que ponga los medios y su magnífica capacidad organizativa para poder hacer este tipo de eventos y este tipo de actos de conocimiento. Por nuestra parte, en los Servicios Penitenciarios de Cataluña estamos muy convencidos de que la transferencia del conocimiento científico a la praxis y la colaboración con equipos de investigación es fundamental para poder conseguir los objetivos que conlleva nuestra misión. Sabéis que nuestra misión fundamental es hacer posible la rehabilitación o la reintegración social de los delincuentes y prevenir la reincidencia, evitar que se cometan delitos. Y aspecto este muy importante cuando hablamos del tipo de delitos y del tipo de perfiles delictivos del que hablaremos durante esta jornada. Y efectivamente nosotros entendemos y venimos entendiendo desde hace muchos años que no podemos realizar esta misión, no podemos llevar a cabo estos objetivos si no miramos hacia lo que nos dice el conocimiento, la investigación, la evidencia científica y si no buscamos buenas vías de colaboración con equipos de investigadores. Y Santiago lo ha mencionado, creo que esta es una de las razones, esta orientación, esta forma de ver las cosas es una de las razones que explican algunos de los avances más importantes o las mejoras más importantes que hemos hecho en las prisiones de Cataluña en materia de prevención y tratamiento de la delincuencia sexual. Santiago hablaba del programa SAC, del programa de control de la agresión sexual que se empezó a llevar a cabo en las prisiones de Cataluña ya hace 20 años. Hay que ver cómo pasa el tiempo, Santiago. Pero después ha habido otras mejoras que se han llevado a cabo y también gracias a esta colaboración y a esta visión. Yo me gustaría destacar también la aplicación de protocolos de evaluación y de gestión de riesgo que trabajamos muy en colaboración con la Universidad de Barcelona que se empezó a llevar a cabo en el año 2009 y hoy es una realidad. El proyecto RISCAMBI ya no es un proyecto, ya es una realidad y la cultura y sobre todo la cultura que cada vez más se va expandiendo entre los profesionales de las prisiones de evaluación y de gestión de riesgo se ha llevado a cabo gracias a esto. Hace cuatro años también empezamos un programa nuevo que vimos que se llevaba a cabo en otros países y de los cuales quisimos aprender que es un programa para la reintegración en la comunidad de delincuentes sexuales y para la gestión también del riesgo de estas personas cuando están en la comunidad. Me refiero al programa Círculos de Apoyo y Responsabilidad, ya llevamos cuatro años con él y también empieza a ser una realidad con pocos sujetos, eso es verdad, atendiendo a pocas personas. Me parece que ahora estaremos por siete u ocho personas que están penados, que están en la comunidad y que reciben el apoyo de un círculo, pero todos tenemos muy claro que, aunque sean pocos, el daño potencial que podemos evitar es muy grande y por eso es muy importante este programa. Y también, mirando hacia el futuro más próximo, vemos que de lo que supone este proyecto de investigación podemos sacar también dos beneficios importantes de lo que supone el proyecto de investigación esta jornada y, digamos, sus efectos colaterales. El primero es la evaluación de los programas de tratamiento de delincuentes sexuales que se llevan a cabo en las prisiones, que es una parte de los trabajos del proyecto de investigación y que todo el mundo entenderá que para nosotros es fundamental. No evaluar lo que haces es como andar a ciegas. Entonces, tenemos que trabajar durante el futuro próximo y profundizando en la evaluación de lo que hacemos. Y luego, una de las consecuencias de esta jornada, de este seminario y de la colaboración también con la Universidad y con los expertos internacionales, será trabajar uno de los objetivos que nos hemos puesto para los dos próximos años, que es la mejora, la cualificación de este programa que ya tiene 21 años y que necesita una buena renovación, que necesita actualizarse, que necesita que lo pongamos al día y nuestro propósito es muy ambicioso. Queremos que expertos, un panel de expertos en la materia, expertos internacionales también, acrediten este programa, como se hace en otros países, que nos digan que este programa que estáis llevando a cabo cumple con los estándares de calidad internacionales requeridos para este programa, lo que significa que estáis haciendo algo que realmente es eficaz y vale la pena. Así pues, entenderéis que desde el punto de vista de la Dirección General de Service Penitenciaris, esperamos lo mejor de este seminario. Y nada más, desearos que tengáis una jornada interesante, provechosa, que trabajéis a tope, pero que también lo paséis bien. Muchas gracias.